Hola, hola turistas de Morelia, yo soy Fer Cronel y estamos de nuevo en las fritas. ¿Por qué? Porque sinceramente nos encantó la primera experiencia con las quesadillas y esta vez venimos por las flautas, así que prepárate porque se ven... O sea, mira esto, están grandotas, están bien chonchas, están fritas, qué rico. Así que empecemos. Estas flautas son lo más reciente de Fritas, la fábrica de quesadillas que ahora también hace flautas, para que conquistes el corazón y el estómago de cualquiera. En serio, están demasiado ricas, a mí me encantaron. Y además me gustó porque tiene quesos que no los encuentras tan fácilmente en tacos dorados. Por ejemplo, ahorita yo me pedí de chorizo, también de deshebrada, de chicharrón, porque a mí me encanta el chicharrón y rajas. No hombre, una delicia. Apenas acabo de probar el chorizo. Y así como me encantó la queca de chorizo, también me encantó esa de aquí, porque, o sea, está bastante rellenita, es chorizo de buena calidad, no está grasosísimo porque dices, ay no, es que hay que cuidar la figura y porque está frito. No, no, que ver, esto no está demasiado grasoso como te lo puedes imaginar, sino que tiene ese equilibrio perfecto entre la carne, la tortillita frita y obviamente el aceite. Ya lo demás va por parte tuya, lo que es la crema, el queso y las salsas, ahí sí tú le pones como quieras. Entraremos a una dinámica que es bastante interesante. Bueno, a mí me emociona muchísimo, obviamente, porque yo soy la que se come los tacos. Y es, adivina de qué sabor es tu taco. Como nos trajeron de los sabores que pedimos en un solo plato, es como de que cuál es cuál, no lo sé, averigüémoslo. Entonces, empecemos con este que me dice, elíjeme a mí, Fer. Definitivamente, camarón. Esta es tinga de pollo, lo hago porque era deshebrada, es verde. Yo desde aquí veo la sabrosidad de esta carne, pero espera. Arrachera. Arrachera. Dios mío santo, gracias por darme la oportunidad de probar un taco frito de arrachera. Y buena arrachera. Estamos en una gran incógnita, porque solamente quedan cuatro tacos, pedimos dos de cada uno, son cuatro sabores especiales. Y no sabemos cuál es el de deshebrada verde, así que, ¿cuál será el taco número uno, el taco número dos, el taco número tres o, en su defecto, el taco número cuatro? A mí se me hace que ha de ser este, como que mi intuición me lo dice. ¡Soy bruja! Si eres deshebrada, está muy rico. Guisos excelentes. Amistades de Turistiano Morelia. Como bien dicen, danza llena, corazón contento. Y la verdad, me voy muy feliz, muy contenta de la fábrica de quecas, con estas nuevas flautas que están exquisitas. Recuerda que este local está ubicada en Boulevard García de León, 728A. Pero también, ojo, porque tienen servicio a domicilio a toda Morelia. Así que ve a sus redes sociales, las encuentras en su Facebook, Instagram y Twitter, como Furitas MX. Además, también los verás en nuestras historias y ahí etiquetados en algunas otras cosillas. Mi nombre es Per Coronel, me encuentras en Facebook como Per Coronel, en mi Instagram como Per Coronel-B. Y también no se te olvide checar la página de Turistiano Morelia, la página de Internet. Porque ahí vas a encontrar de todo tipo de restaurantes, de todos los que hemos visitado, sus reseñas, foticos. Es como un Google Maps de la gastronomía moreliana. Así que ve a checarlo. Un beso, un abrazo de sana distancia y hasta la próxima.